muy buenas chicos bienvenidos al canal de nuevo y estamos en el cuarto capítulo de ramdals monday muy buenas mario hola buenas aquí estamos enfrente de la tienda de mel y nos llamó la novia de matt que le había pasado o había tenido un accidente o algo malo le había pasado a matt no nos quería decir más por teléfono algo extraño algo extraño bueno para extraño el tipo que está aquí en el rubio ese borracho que nos mira enfrente a la tienda de mel y vamos al apartamento de matt si estás atascado puedo volver a hablar con los personajes que te encuentres por ahí quizás puedan orientarte que es lo que nos pasó el otro día bueno estás en el apartamento de matt en la puerta si a ver qué hace aquí está la policía vaya menuda fiesta parece que han acordonado el edificio de matt y es imposible pasar qué demonios habrá sucedido vamos a ver a quién le preguntamos el vendedor de perritos buenos días cómo va hoy el negocio tirando parece que la cosa empieza animarse eso parece tienes idea de lo que ha ocurrido no pero acaso importa siempre es lo mismo robos tiroteos bombas hechas con sirope de fresa de qué demonios hablas cuando no es un monstruo de más malo gigante que curvao está este tío serías tan amable de servirme un perrito con doble de todo gracias me encantaría pero de momento va a ser imposible se me ha agotado la bombona de gas y sin ella no hay forma de calentar las salchichas no hay gas y no tienes otra de cambio no porque no vas a por otra no vas a por otra eso jamás no voy a quitarle el ojo de encima a ese poli traga salchichas es una auténtica mina de oro entiendo pero por muchas salchichas que quiera engullir sin gas no vas a poder proporcionárselas no entiendes nada chico no te puedes imaginar la cantidad de carroñeros del gremio de salchicheros que van tras ese murray si me despisto un solo segundo ya estará comiendo salchichas de otro vendedor corrígeme si me equivoco pero estar aquí parado sin poder preparar ningún perrito no es bastante malo para el negocio la verdad dicho de esa manera no suena especialmente bien deberías hacerte con una nueva bombona cuanto antes hazme caso se empiezan a escuchar las tripas de murray desde aquí un momento ya sé lo que pretendes como no he caído antes te han enviado aquí para acabar con mi monopolio de ventas al poli bobalicón traga salchichas eso jamás pero que se pone en nuestra contra sí sí el checho es ese porque me tomas quien de los perritos no ni hablar porque me tomas soy un tío legal de un maldito respiro mira lo que voy a darte serpiente voy a darte diez segundos para que saques tu gordo feo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo espera uno dos diez uno dos diez dice el tío quédate con el cambio sabandija asquerosa conociendo ya tus gustos físicos creo que me invitaría a decir venimos, vimos y le dimos una patada en el culo muy bien dicho amigo ahora sé que eres de fiar también me hubiera valido que me dijeras me han moqueado ok ahora que somos amigos puedes darme un perrito caliente lo siento mi problema con el gas sigue ahí joder con el gas pero como somos amigos ahora te puedo confiar la tarea de ir a cambiar la bombona es una misión peligrosa y rodeada de misterio o sea que como somos amigos ya te puedo hacer el trabajo sucio bingo tú solo dime dónde tengo que ir y terminemos con esto de una vez has oído hablar de la casa de empeños de Mel? vamos a ir a Mel claro el bueno de Mel si ahí hay una bombona ahora entiendo lo de la misión peligrosa y rodeada de misterio pero ¿por qué diablos renuevas las bombonas de gas en una casa de empeños? cuando estuvimos el otro día a la vi Mel tiene buenos precios ofrece un servicio rápido, eficaz y personal entiendo el gas es robado seguramente sí de acuerdo no hay problema acabo de cerrar un trato con él hace un momento bombona robada esto me llevará solo unos segundos vale o sea que vale nos ha dado el ticket y la bombona de barrecambio pero venimos aquí porque ha sucedido algo con el mat y se pone a hablar con un tío que vende salchichas este tío es la hostia bueno vamos del metro y de vuelta al Mel ¿no? vamos a ver lo que nos dice el hombre si mejoras tu base principal todas tus tropas irán mejor equipadas ¿qué dice este hombre? bueno me parece que no vamos adentro a la tienda ¿no? si entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recoger ¿qué hora es? pero tranqui aún tienes tiempo de sobra y todo controlado con la competencia ¿cómo hablas? si los furies están controlados las laches no creo que sean un problema ¿pero de qué habla este tío? está como una gaita macho bueno vamos a ver a hablar con el Mel mientras este tío farfuya disculpa Mel ¿tienes un segundo? estoy con un cliente enseguida te atiendo ya veo pero lo mío solo será te acaban de decir por las buenas que no molestes no me hagas decírtelo de otra forma no hará falta capto la indirecta entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad no quiero lios de hecho debería largarme ahora mismo a ver ¿pero qué pasa tío? estos dos no me hacen ni caso macho ni puto caso vamos a ver y todo controlado con la competencia los turbos los orfans y los furies algo hay que hacer para para captar la atención de esta gente no sabía que llevarme vamos a la calle ¿no? curioso vamos a ver vamos a ver ¿en la tienda tú has logrado hacer algo? no no hay que captar la atención de esta gente macho es que por lo menos ahora están ocupados vaya vaya que dilema ¿eh? ¿de dónde sacamos una bombona? ¿cómo volver a entrar? ¿seguirán hablando estos dos? mirálos es que al Mel no se le puede quitar nada además ¿no? si la cojo sin más podría enfadársela y no quiero que me partan la cara ¿qué dices? que en la tienda nada ¿no? vamos a hablar con este tío loco no sabría qué decirle sigue sin saber decirle nada vamos a las alcantarillas aquí sigue sin poder ¿en serio? pesará una maldita tonelada yo paso no sé tío no sé voy a entrar a Emerson creo que no o sea ¿qué? el viejo Phil podría lanzarme el monitor de su PC y no creo que pueda sobrevivir a eso es un monitor de tubo qué cosas me ha hecho una bombona ¿eh? me cago en la leche yo he pillado una botella ¿tú has cogido la botella? ¿dónde? encima de la bombona de gas no creo que no me dejaba cogerla entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad ah si la botella vacía me ha dejado ahora mismo a recoger ¿quieres? hay que hacer algo con el reloj me parece no puedo llevarme eso ¿y todo controlado con la competencia? los turbos los orphans y los furis están controlados ¿quieres que metal de dual? los gases no creo que sean un problema ya sé lo que hay que hacer creo mira tenemos una manija y si la manija la metemos en el orificio del reloj ¿vería sentido si lograra encajarla en el sitio adecuado? pues no pasa nada no la verdad es que no de hecho debería largarme ahora mismo a recoger uno ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sol ¿y todo controlado con la competencia? los turbos los orphans los furis están controlados las lasers no creo que sean un problema no es lo bastante ancha no es lo bastante ancha hay que buscar una manilla tío para ponerla ahí eh para hacerle que se asuste o algo no lo sé tío ya por lo que intuyo eh que no lo sé a muy buen precio ¿y dónde buscamos una manilla? ¿va que volver a a donde el de los perritos o qué? vamos a ver vamos a ver qué hice mierda el mel no nos hace ni puto caso está claro tío se me ha caído muy bien eso es que si es de un reloj y de repente hay alguna algo para un orificio para alguna manija alguna manivela o algo ¿sabes? ya será porque algo hay por ahí a ver mira la mamá y el niño pero no nos dejan siquiera ¿no? sí a ver momento de ver no sé qué habrá que hacer aquí ahora no disculpe señora ¿sabe qué demonios ha pasado aquí? disculpe señora ¿sabe qué demonios ha pasado aquí? perdón un segundo Miriam no quiero propaganda lárgate ¿qué? no espere ¿qué tripa se te ha roto muchacho? ¿sabe usted por casualidad qué ha sucedido aquí? un momento tú eres el amigo de Matthew eres el cleptomaniático ¿cleptomaniático? ¿eso existe? en fin lo dejaremos en que sí soy el amigo de Matt pues yo soy su vecina y no me hizo ninguna gracia lo que hiciste sin vuestra fiesta de navidad en la terraza ¿se refiere al numerito del asno? mire ya le pedimos disculpas al alcalde al jefe de policía y también a la protectora de animales para nosotros lo del asno es como cambiar la hora del reloj una especie de ritual que tenemos que presenciar al menos un par de veces al año mi hijo lo vio todo y créeme le afectó psicológicamente está como una cabra el hijo sí, sí no sé qué es lo que ha hecho Matthew esta vez pero debe ser grave porque nadie puede entrar al edificio ahora piérdete joder vale, habla con el poli de la puerta no se hace ni caso el Murray eh no, 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 no mmm ¿qué pasa aquí, macho? ojalá fuera tan fácil entrar al edificio no se pueda no hay más interacciones aquí está la madre, el niño ya ahora no y los perritos vale, aquí no pintamos nada, tío está claro no vamos a ver apartamento Randall vamos a ver exploramos en el apartamento de Randall, ¿no? yo que sé por volver a ver lo que pasa no ¿eh? ¿dónde estás tú? yo he desmontado la radio ¿dónde? en el inventario una radio pero la radio no es la que nos tiró él, este sí a ver mi inventario aquí está la radio rota, ¿no? sí ¿y qué propones hacer con eso? ¿qué has hecho? ¿alguna? sí ¿y qué has mezclado? si crees que eso tienes el... la manilla con la tuerca que ha salido de la radio no pastilles se le han salido un par de piezas con el golpe ojo, ya te digo un par de piezas, ¿eh? a ver si entra ahora aquí esto ¿en dónde la has metido? en la manija la tuerca voy para el metro buen descubrimiento ahí a ver, metro, metro directos a Mel, ¿no? sí mira la señora Betty esta, ¿eh? no para de hacer crucigramas yo quiero robarle la consola, tío sí, sí la Game Boy esa, ¿no? vale adentro de la tienda de Mel o sea, sí ¿entonces me aseguras el trato con los riffs? a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? no lo sé, pero tranqui aún tienes tiempo de sobra perfecto ¿y todo controlado con la competencia? los turbos han encajado perfectamente están controlados vamos a ver la manija modificada parece que encaja vale, encaja en el orificio ahora vamos a darle un poco de cuerda un poquito de cuerda vaya mira que hora es tengo que largarme a por el cargamento nos vemos anda, sí, chico qué pesado, macho si no, no se iba, ¿eh? mira, ves el casco de Jason la máscara de Jason sí, sí, sí sí, señor bueno, a ver lo que nos dice Mel hola de nuevo, Mel hola eh Randall exacto, lo tenía en la punta de la lengua buscabas algo en particular no sé ni cómo los llamamos, macho en realidad he venido por otra cosa dispara vengo de parte de un vendedor de perritos calientes que acabo de conocer y no sé ni cómo se llama pero ya me conoces soy un buen samaritano en realidad apenas te conozco pero continúa el reloj está loco esta mañana aquí a comprarte una bombona de gas y la que le has vendido está completamente vacía ¿en serio? ¿tienes al menos el recibo? pues claro que lo tengo ¿por quién me tomas? ¿por alguien que reclama cosas sin el recibo? tienes toda la pinta anda, tómalo de acuerdo en fin no sé cómo ha podido vaciarse la bombona esta noche la llenaré antes de cerrar puedes cambiarla por esa otra que hay junto al reloj basta nueva vale, vale gracias, muy amable trae aquí esa bombona que jodas Mel sí, sí más usurero me piro de aquí con nuestro colega el de los perritos y viajando en metro todo el día ojo, que aquí tenía la salida más cercana ya me iba por otro lado vale apartamento de Matt si alguna vez acabas encerrado o atrapado en algún sitio siempre podrás escapar los elementos necesarios para ello estarán en ese mismo escenario en el inventario es que eso de abrir cosas claro, cada cosa que nos sueltan hay que abrirla para que nos den más piezas sobre la radio y tal bueno, es lo que nos dice el vendedor de perritos hola que demonios haces aquí todavía el tiempo apremia eso es joder, que pesado oído cocina toma tu bombona gracias chico más vale que tus perritos sean un manjar a ver el poli un montón de cosas y desatendido una llamada muy importante calla y observa mira como el poli se murra ya viene es cierto si, si ahí viene mira como está en la espera ya mi experiencia dice que de un momento a otro el specimen se va a abalanzar sobre mi puesto y más me vale estar preparado vale amigo nos vemos uy perrito que nos ha dado vale el murray que se cuenta dios mío murray cuánto me alegra que estés al cargo pero necesito estar ahí venga dios mío murray cuánto me alegra que estés al cargo verás necesito entrar ahí así que si me disculpas lo siento chico no soy tan tonto ¿seguro? me temo que hoy no es tu día de suerte ahí dentro no puede entrar cualquiera a ver como nos deja entrar yo no soy cualquiera soy tu amigo Randall ¿qué diablos te ha pasado? tú antes molabas yo tú antes molabas es inútil ignorar lo que pasó en aquella fría habitación subterránea intercambiamos miradas y algo más que meras palabras incluso me rozaste con la porra aunque los dos tengamos que seguir adelante con nuestras vidas haciendo como si nunca hubiera sucedido aquella fría habitación subterránea era mi querido despacho maldito enfermo y cada vez estoy más convencido de que fuiste tú el responsable de su completa destrucción con la bola esa sí, sí, sí vamos a ver en acusación ofrende Murray creía que compartíamos vínculos muy profundos pero ahora veo que todo era una pura una pura fachada vea la psicología inversa probaré con psicología inversa no quiero entrar ahí Murray ni se te ocurra dejarme pasar casi lo consigues muchacho pero acabas de decirme que ibas a probar con psicología inversa mierda se lo decía al de la cuarta pared limítate a ignorar esa pared y lárgate vamos agente Murray tengo un amigo personal ahí dentro que tiene problemas usted no tiene la pinta de ser un oficial de policía sin sentimientos ni escrúpulos ¿qué le parecería si de repente yo le regalo unos cuantos billetitos verdes y mira hacia otro lado? solo eres capaz de hablarme con respeto cuando intentas ofrecerme un soborno eres patético Randall Hicks sabía que recordabas mi nombre completo recuerdo que vi chispitas en tus ojos cuando te lo dije por primera vez la primera vez que te pregunté tu nombre me dijiste que te llamabas Burlancaster como le vacilas chaval no puedo perder más el tiempo contigo estamos cortando va de todas formas no creo que ocurran ahí dentro solo quieres hacerte interesante de todas formas no creo que ocurra nada ahí dentro solo quieres hacerte el interesante hay problemas serios ahí dentro no es cosa de risa así que hazle un favor a la ley y márchate a casa vale voy a ponerme medio serio y a preguntarte qué ha pasado no puedo hablar mucho de ello pero te diré que por lo que tengo entendido el lío gordo ha sido en el piso de un tal Matthew Griffith ¿es él? ¿es mi colega Matt? ¿qué demonios ha pasado? no sé mucho al respecto y solo puedo dejar pasar a personas muy cercanas a él como un familiar soy su mejor amigo su novia acaba de llamarme y pedirme que venga no sé chico te has burlado mucho de mí y vistos los precedentes no puedo fiarme de ti así que no no puedes entrar no te creo largo de aquí como dijo hace años aquel gran sabio austriaco de 1,90 de altura y más de 100 kilos de puro músculo volveré lo de los 100 kilos de puro músculo austriaco te ha puesto un poco burrote ¿a que sí? la escena que le la autoridad te lo ordena y espero no volver a cruzarme nunca contigo ok vale joder como se ha puesto si tuviera el móvil en mi inventario podría llamar a Sally vale vale pero al ser un recurso narrativo solo me suena el teléfono cuando la rueda del destino así lo decide vaya chorrada en este juego solo se pueden recibir llamadas acostúmbrate aunque en realidad no tengo saldo llevo años sin recargar la tarjeta pero siempre me ha gustado echarle la culpa de todos los problemas a los videojuegos debo encontrar la forma de entrar ahí ¿y por qué estoy hablando otra vez con esa cuarta pared? vete me estás arruinando la vida aunque desde que está ahí también he conseguido una cantidad absurda de dinero y que demonios mi vida ahora es más rica en aventuras seguramente porque me he quedado sin trabajo se le va la olla aunque la pasta ayuda a mitigar el dolor espera te doy otra oportunidad pero no vuelvas a decepcionarme venga vale a ver ¿qué pasa si le damos el perrito al Murray? no hay nada que hacer necesito convencer a la gente si exactamente vamos a ver con comida que es su debilidad sé que los perritos son la predilección de Murray pero no le debo nada a este tipo no hay nada que hacer ¿qué podemos darle a este papel? hostia hostia una cartera una cartera una cartera de Matt si pero ¿qué significaba para este hombre? ¿estoy mal de la cabeza? o esta es la cartera del tal Matthew Griffin déjame preso ¿dónde la has encontrado? con todo respeto Murray creo que eso debería hacerlo con alguien más importante que tú nada de segunda anoche me dijo que se la guardara como ya he dicho antes soy su mejor amigo a mí me vale entra y busca al sargento Kramer querrá interrogar sí señor me he metido en problemas solo por ser amigo de un enfermo no es más que un trámite sin mucha importancia como nuestra charla en mi despacho ¿qué? ¿intentas convencerme de que no estabas flirteando conmigo? ¿o intentas convencerte a ti mismo? ¡lárgate de una vez! vale venga, venga ya estamos en el apartamento puerta 2A, 2B está cerrada o sea la 2B ¿no? casa de Matt ay ¿alguien ha llamado a los cazafantasmas? oh dios Randall estás aquí mira la máquina que tiene de pinball ahí ¿eh? ¿qué demonios ha pasado? ¿dónde está Matt? la película de Alien ¿y qué hace aquí la policía? ¿tú qué crees? Matt ha vuelto a superarse a sí mismo es un estúpido no pienso dirigirle la palabra me está diciendo que ha superado la legendaria batalla de machetes que organizó en el 2003 entre chimpancés y orangutanes la tortilla de vómito más grande del mundo esa, esa ¿estás sugiriendo que su palmarés personal ya no está coronado por la tortilla de vómito más grande del mundo? bueno, ya sabes que juro que lo de la tortilla saldría en su epitafio pero esta vez no encuentro palabras simplemente no encuentro palabras frigo que se deslleva más grande que bajadora se puede frigo ¿significa eso que ha llegado a cabo su plan de congelarse en vivo en el frigo matic 9000? de momento no pero he tenido pesadillas donde abro el frigorífico por la noche y él está dentro criogenizado y con una nota en la que pone quiero ver un futuro dominado por las máquinas es es muy capaz de hacerlo yo yo ya estoy harta ¿voy a tener que soportar esto el resto de mi vida? quizás solo hasta que se congele está realmente obsesionado con lo del futuro dominado por las máquinas y le vale cualquiera el futuro donde las máquinas usan a la gente como baterías el futuro donde las máquinas usan a la gente para crear Soil and Green el futuro donde las máquinas usan a la gente como sujetos de pruebas mortales con portales cubos y botones no puedo soportar esta situación soy una buena persona y no tengo por qué seguir pasando por esto ¿por qué no entras en la cocina y ves su obra maestra? yo tengo mucho en lo que pensar ¿qué habrá hecho? ¿quieres una percha pato extensible para animarte? mientras piensas ¿estás bien? ¿quieres una percha pato extensible para animarte? simplemente entra en la cocina creo que ahora más que nunca más necesita un amigo ¿qué habrá hecho? vamos a ver aquí muchas cosas sí, sí, sí es precisamente el mejor momento a ver los postres de alien no son tan interesantes como para llevármelos ¿y el pinball? ojalá tuviera tiempo para esto pero no no hace nada no parece no voy a tocar los cuadros de Matt no me interesa bueno, vamos a la cocina ¿pero qué haces tío ahí? ¿qué coño ha pasado aquí? ¿y tú quién carajo eres? hola, me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate para morir le voy a decir eso le voy a decir eso hola me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir vaya, vaya ¿qué tenemos aquí? parece un estúpido haciendo el imbécil ¿te consideras gracioso, chaval? es el Bruce en la voz del Bruce Willis sí, sí soy la leche nada, es que a veces desearía tener un nombre más exótico ¿a quién preferiría irse por ahí de fiesta con un Randal o con un Íñigo Montoya? es que a veces desearía tener un nombre más exótico ¿con quién preferiría irse por ahí de fiesta? ¿con un Randal o con un Íñigo Montoya? supongo que si estás aquí es porque la gente murra y ha considerado oportuno que no son raras con tu presencia pero si crees que a mí vas a tomarme el pelo como así como flota ni siquiera sé qué demonios haces aquí exactamente pero créeme si no empiezas a contestar a mis preguntas te rompo la nariz de un puñetazo y digo que me atacaste con una jeringuida ¿entiendes? yo soy ese tipo de poli ¿qué artista el poli? bajo sargento Kramer dele un respiro al chico al forenseo dedícate a buscar güeyes y hacer fotos ese es tu trabajo y esto es cosa mía con esa actitud todavía se preguntará ¿por qué no le invitamos nunca a tomar un trago o a cenar? me traen sin cuidado vuestras estúpidas fiestas de chicas donde fragancias afrutadas del body shop impregnan el ambiente mientras compartís secretos y os depiláis las cejas mutuamente se que ahora es usted que intenta ser gracioso pero creo que eso que sobresale del horno es el cadáver de mi mejor amigo y para serle sincero se ha muerto lo único en lo que puedo pensar ahora mismo es en que usted posee demasiada información de lo que ocurre en una fiesta de pijamas femeninas como ha dicho que no le iba a volver a hablar nunca si no me dices ahora mismo quién eres y qué es lo que estás haciendo aquí esta noche dormirás en una celda y pasarás a llamarte Susan ¿merece la pena? soy Randall Hicks y este es el piso de mi mejor amigo estoy aquí porque me ha llamado su novia mi color favorito es el naranja me gustan los rollitos de primavera y los días lluviosos odio los guisantes y las pelis que copiar otras pelis y si me encontrara una tortuga boca arriba en el desierto supongo que me la comería porque estaría hambriento de pagar por las dunas ¿contento? mírelo en su boinkamp amigo mío todo es cierto ¿has dicho que eres el mejor amigo de Matthew Griffin? señor Hicks ¿es tu respuesta final? lo digo porque en ese caso sales en la nota de suicidio del señor Griffin ¿entonces está confirmado? me he chido la cabeza en el horno ¿ese cadáver es realmente Matt? ve el avi tiene al avi ahí de en la nevera acabamos de hablar en persona a mí no me ha dicho que hubiera muerto nadie la chica parece bastante afectada por el trauma de alguna forma no consigue aceptar su muerte se llama estado de negación sé lo que es el estado de negación Ned pero es la primera vez que veo a una tía echarle la bronca al cadáver de su novio y largarse sin más incluso le dio una patada al horno si habéis terminado ya con vuestro insufrible cacareo seguiré tomando declaración a sospechoso ¿sospechoso? pero si usted mismo ha dicho que había una nota de suicidio y la hay pero sinceramente todavía no tengo claro si la nota le deja a usted en muy buen lugar señor Hicks ¿y qué pone exactamente? realmente le gustaría saber lo que ha puesto su colega en la notita para conocer hasta qué punto está pringado en este asunto ¿verdad? oiga amigo yo no he hecho nada hoy he estado trabajando ¿y puedes decirme dónde trabajas amigo? soy mensajero de Emerson Express aunque parece que dudas chico si llamo al viejo Emerson te cubrirá las espaldas precisamente esta mañana me han despedido me he quedado en la calle ¿sabe? por un aceitoso asunto que nada tiene que ver con todo esto ¡oh! qué lástima ya no podrás seguir ahorrando para comprarte esas bonitas botas de cuero con flecos y remaches dorados que tanto te gustan ¿cómo sabe eso? vamos guapa cuéntame más ¿qué hiciste después de que te despidieran? estuve estuve buscando trabajo ¿y dónde fue eso? pues he intentado alistarme en los marines pero me han rechazado porque tengo un ojo vago he intentado alistarme en los marines pero me han rechazado por tener un ojo vago chico tú no aguantarías ni 20 minutos en los marines para su información me he pasado toda la saga de Marine Squad Revenge y he visto la chaqueta metálica 78 veces estoy más que preparado tú no sabes nada nunca te has quitado el uniforme empapado en sangre mientras no sientas la bayoneta clavándose en el pecho de tu enemigo ni conozcas el olor a napa al mezclado con carne abrasada no serás más que otro niñato atontado con delirios de grandeza estuvo en los marines sargento vaya pensaba que a los forenses os explicaban en la academia en qué consiste un interrogatorio permíteme que te ilustre rápidamente se supone que las preguntas se le hacen al sospechoso y no al oficial al mando capisci el día que decida compartir mis vivencias militares con alguno de vosotros será el día del armagedón pues hoy he leído en una red que queda en unos dos años pesado macho maldita sea por qué no puedo dejar de oír vuestro interminable parloteo no me importa lo más mínimo lo que opiné si no tiene relación con huellas o sangre ni tampoco me interesa para nada lo que hayáis leído esta mañana en el cosmopolitan espero no tener que volver a repetirlo capisci descuide sargento sí y le informamos de que sólo hay sangre de la víctima y las únicas huellas dactilares que hay en la cocina son del dueño y su novia nuestro trabajo ha terminado está claro que esto es un suicidio pero si quieres seguir atormentando al chico a Teddy a mí nos encantaría quedarnos a mirarle mientras hablamos de nuestras cosas pues no volváis a dirigirme la palabra hasta que estéis de servicio mañana capisci capisci definitivamente ese tercer capisci ha estado de más sí tío totalmente fuera de lugar en fin sigamos contigo Susan Susan le llama siempre quise ser vigilante de la playa pero la costa queda siempre quise ser vigilante de la playa pero la costa queda demasiado lejos muchacho si tengo que forzar mi mente hasta el punto de imaginarte salvando vidas vas a hacer que el cerebro me salga derretido por la nariz y las orejas ¿salvando vidas? ¿de qué demonios está hablando? le he dicho vigilante de la playa ya sabe correr sin camiseta a cámara lenta por la orilla acompañado de imponentes señoritas eso sí el problema radica como ya le he dicho antes en la distancia que hay hasta la costa más cercana aún no tengo del todo claro si eres un listillo o solo un retrasado probé suerte en todos los ex-ops que conozco y no necesitan a nadie probé suerte en todos los ex-ops que conozco y no necesitan a nadie interesante así que además de sospechoso eres un depravado ¿un depravado? mire oficial no sé qué es lo que usted piensa que venden en un sex shop pero le aconsejo algo si quiere revitalizar su matrimonio cómprele a su esposa un estertermatic 9000 y si es soltero cómprese una muñeca hinchable tiene cara de necesitar una de esas dos cosas vaya la gatita tiene uñas ten cuidado de no quemarte cuando juegues con fuego muchacho podrías acabar muy mal aquí sí que te voy a quemar yo mire Colombo yo ya me he cansado de usted ¿por qué no volver a la cloaca de la género? sí señor lo siento eso está mejor se ha cagado la tita sí sí mira quién viene por ahí mira quién viene todo chulo murray ¿acaso me has confundido con tu novio? ¿qué? no vuelvas a acercarte nunca para susurrarme al oído sí señor no te dejes avasallar murray deberían respetarte más después de lo que hiciste por ese pato del parque señoritas por favor algunos policías seguimos de servicio y estamos intentando trabajar ¿puede saberse por qué demonios tenías tú la cartera del fiambre? somos colegas de cartera ya sabes yo llevo la suya lleva la mía este tío va a flipar somos colegas de cartera ya sabes yo llevo la suya y él lleva la mía ¿y por qué él no tiene la tuya? ¿no la tiene? menú interrogatorio macho entonces me engañó durante años eso es sin duda lo más estúpido que has dicho hoy ahora es usted el que está demostrando que no me conoce en absoluto ayer me pidió que se la guardara para no gastarse demasiado dinero ¿y entonces por qué acaba de decirme el agente murray que no hay dinero en la cartera? verá se lo estoy guardando en mi casa ¿sabe? allí está seguro yo soy como su banco vaya pues sí que sois buenos amigos yo no te dejaría que me guardaras ni un centavo pero supongo que los idiotas entienden entre sí oiga se está pasando vale que se excite llamándome Susan incluso que me trate de idiota pero mi amigo sigue metido en ese horno tengo un poco de respeto ni siquiera es capaz de esperar que enterremos al pobre desgraciado para empezar a insultarle siento profundamente haber deshonrado la memoria de tu amiga mi querida Susan hijo de puta es macho sí 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 ha sido una simple casualidad me la he encontrado en la calle mientras venía hacia aquí oh disculpa por lo que veo en tu serena faz pretendes que te crea santo dios muchacho todavía piensas que estás hablando con el agente murray veo que no lo entiendes el hecho de que normalmente trates con idiotas no significa que todos lo seamos y ahora si no te importa dime de una vez que coño hacías con la cartera del muerto ya se lo he dicho me la he encontrado tirada en la calle cuando venía hacia aquí y mientras usted no pueda demostrar lo contrario mucho me temo que tendrá que creérselo lo has logrado chico has conseguido que me canse de tu presencia por el momento y ¿le importa si le echo un ojo a la nota que ha dejado Matt? no me importa oler tu miedo si es eso lo que preguntas relájate muchacho la nota va en parte dirigida a ti tienes derecho a verla podría decirse que fue la última voluntad de ese pobre bastardo pero te diré una cosa al leerla no pude evitar pensar que el mejor amigo del bueno del señor Griffin le había robado la novia y eso no le deja en muy buen lugar señor Hicks yo supongo que en realidad no éramos tan íntimos ¿sabe? su auténtico mejor amigo es un chico nepalí con el que hablaba por internet deberían buscarlo a él en Nepal y cuanto antes no pienses ni por un momento que he terminado contigo Susan la nota está ahí en la nevera échale un ojo si quieres y luego vuelve a traer tu culo aquí qué pesado madre mía vamos a ver la nota de suicidio es lo que cuenta aquí en le interese incontables veces he burlado a la muerte soy plenamente consciente de que he hecho cosas cuestionables a lo largo de toda mi vida lo sé y nunca podré entender del todo por qué estoy haciendo esto yo he visto cosas que no creeríais rayos láser cegando a la gente en un concierto de Spine Alta naves en llamas más allá de Orión y lo admito seguramente iré al infierno por ello pero no me queda más remedio que aceptarlo elijo para quitarme la vida el Stobematic 9000 ya que es un regalo de mi querida madre y francamente no me veo a día de hoy capaz de criogenizarme y afrontar un futuro dominado por máquinas los motivos por los que lo hago no son descriptibles con meras palabras siento un gran vacío me han quitado el aire que me daba la vida la cosa más hermosa que he tenido jamás sospecho que la persona que me ha robado tan preciado tesoro es mi mejor amigo y ante estas circunstancias simplemente no puedo seguir afrontando este mundo usted simplemente nos ve como quiere vernos un cerebro un atleta una irresponsable una princesa y un criminal contesta eso a su pregunta atentamente le saluda el club de los cinco pero que movidas estas el mate estaba como una regadera si 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 bueno nada chicos ha sido un capítulo un poquillo largo se me ha ido un poco la hora pero bueno estaba interesante todo no? ha estado bastante bien chica este capítulo y luego vamos a dejar al joven Randall Smonday aquí en compañía del inspector este que es más cancho más pesado que ni sé macho el sargento cramer el sargento cramer se llama ahí lo tienes sargento cramer el fiambre de Matt el horneado Matt el horneado pone Neth el forense y Ted Neth y Ted que pareja bueno chicos nos vemos en el siguiente capítulo un like comentad lo que os apetezca y adiós un like ¡Gracias!